Bienvenidos a Santander en serie, el gobierno de la gente, el programa institucional de la gobernación de Santander. Soy Silvia Vanessa Becerra y desde ahora y durante los próximos 30 minutos les presentaré los hechos que han sido noticia en la administración departamental en la última semana. Gobernación reinició esta semana licitaciones por 162 mil millones de pesos para mejorar red vial secundaria de Santander. Corredores del folclore y el bocadillo y Girón San Vicente Ruta del Sol serán los primeros en contratarse. Optimismo de los empresarios agremiados en la ANDI por el impulso económico y generación de empleo que tendrá Santander con la ejecución del contrato plan. Min Transporte confirmará esta semana inversión de 60 mil millones de pesos para la segunda fase de la ampliación del aeropuerto Palo Negro, que le permitiría obtener certificación internacional. Aunque estudios de sismoresistencia de Estadio Alfonso López demuestran que puede soportar un lleno total, será una juez la que determine si la Casa de los Leopardos puede abrir todas sus puertas. Con el acompañamiento de la Procuraduría, el INVIAS y el Ministerio de Transporte, la Gobernación reinició las licitaciones para mejorar las vías secundarias incluidas en el contrato plan de Santander. Se espera que a mediados de este año inicien las obras. La primera de las cinco licitaciones en abrirse es por 47 mil 646 millones de pesos para mejorar los tramos Puente Nacional Jesús María, Jesús María la Belleza y Jesús María la Venta. Su apertura fue el 14 de marzo y su adjudicación será el 29 de mayo próximo. La otra licitación es por 42 mil 524 millones de pesos para mejorar los tramos Vélez-Guavata-Puente Nacional, Vélez-Chipatá y Chipatá-La Paz, correspondientes al tramo 2 del Corredor del Folclor y el Bocadillo. Se abrirá este martes 25 de marzo y se adjudicará a finales de mayo. No sin antes manifestarle a la comunidad santandereana que de la mano de la Procuraduría y de la mano de las entidades del orden nacional como el INVIAS y el Ministerio de Transporte, hemos previamente realizado mesas de trabajo en el cual ellos han sido partícipes de la revisión de nuestros estudios del sector, de nuestros estudios previos y nuestro proyecto de pliego. La licitación para atender puntos críticos y pavimentar el conector estratégico entre Girón-Zapatoca, conectando con la renta San Vicente de Chucurí y Ruta del Sol, por 71 mil 700 millones de pesos, fue abierta el pasado jueves 20 de marzo y se adjudicará en la última semana de mayo. La licitación de la vía San Gichar al lado Itama, por 198 mil 974 millones de pesos, se abrirá este jueves 27 de marzo y se adjudicará en junio próximo. La licitación del corredor Gambitabado-Real-Zuaita y el Carmen Ruta del Sol, por 157 mil 646 millones de pesos, se abrirá el próximo martes 1 de abril y se adjudicará en junio. Y la pavimentación y mejoramiento de los tramos faltantes del Plan Vian 2500, ejecutado en la gobernación de Hugo Aguilar, la cantera Encino, Puerto Parra Ruta del Sol, Puerto Wilches Ruta del Sol, Bucaramanga Matanza, la Playa Charta, Capitanejo Tienda Nueva y la carretera antigua Bucaramanga-Florida Blanca. Ya fueron adjudicados la cantera Encino, Puerto Parra Ruta del Sol y la Playa Charta, cuyas obras iniciarán una vez se contraten las interventorías respectivas. Y en julio se adjudicarán las licitaciones de los tramos faltantes Bucaramanga-Matanza, carretera antigua Florida Blanca, Puerto Wilches Ruta del Sol y Capitanejo Tienda Nueva. Esto quiere decir que esperamos, si no hay ningún inconveniente sobre la marcha, que en el segundo semestre se dé inicio a todas las intervenciones de vías secundarias, por supuesto respetando el cronograma que está a tres años y a cuatro años en algunos casos, dependiendo del tramo correspondiente. La inversión de 536 mil millones de pesos incluida en el contrato plan contempla la atención de 900 kilómetros de vías secundarias y la interventoría estará a cargo del INVIAS. A propósito del contrato plan, el gobernador Richard Aguilar expuso los avances de los proyectos ante la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. El gremio expresó su optimismo por el impulso económico y la generación de empleo que tendrá Santander con las obras previstas. Para la ANDI, los 6.1 billones de pesos que se ejecutarán durante los cinco años de contrato plan deben quedarse en Santander, con un encadenamiento productivo en la contratación para enganchar mano de obra santandereana y que sean las empresas de la región las que provean los insumos, las dotaciones y el transporte. Y tener la información a tiempo al momento de generarse los productos de contratación. El Ejecutivo Departamental se comprometió a elaborar y presentarles a los empresarios santandereanos un inventario pormenorizado de las cantidades de obra, insumos requeridos, bienes, servicios y empleos en cada uno de los proyectos. Con mucha complacencia estaremos trabajando mancomunadamente con la ANDI para seguir informándoles y para que todos los empresarios del departamento vean los grandes beneficios que van a tener el contrato plan. Los empresarios agremiados en la ANDI destacaron que el futuro inmediato para Santander es promisorio, gracias al contrato plan. Vemos un escenario absolutamente promisorio para la región, encontramos que el contrato plan cae como anillo al dedo a las circunstancias especiales de infraestructura, a nivel de vial, a nivel de salud y vemos muy promisorio el futuro de Santander, no solamente como retenedor de empresas, de talento humano, sino como en el escenario nacional y multinacional y global, una excelente región para invertir. Pidieron la intermediación del gobernador para que la Agencia Nacional de Infraestructura ANI exija al concesionario de la vía Zipaquira-Bucaramanga la construcción inmediata en doble calzada del peaje de Pescadero y de Oiva. Están ya trabajando en los principales puntos críticos en la vía y pues teniendo el concesionario allí ya podemos tener este tipo de discusión. También anteparlamentarios electos y alcaldes, el gobernador Richard Aguilar y la Agencia Nacional de Infraestructura presentaron los avances en la estructuración de las concesiones de cuarta generación incluidas en el contrato plan. El corredor Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó será el primero en ejecutarse. En abril próximo, la ANI abrirá la preclasificación del proceso solicitatorio que dará paso a la construcción de la vía de cuarta generación entre la capital santandereana, el puerto petrolero y Yondó. Se conoció en el encuentro que convocaron el mandatario departamental y la Cámara de Comercio. Están avanzando de muy buena forma. Ya sabemos que la vía Barranca Bermeja está en un proceso dinámico y que muy probablemente en cerca de un año ya esté asignada esa licitación para la concesión. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, la presentación de los pliegos definitivos será en septiembre de este año, la adjudicación a finales de 2014 y el inicio de las obras en 2015 con recursos del contrato plan de Santander. La ANI va a hacer que nuestro departamento de Santander sea el departamento competitivo que todos añoramos, máximo aún en este desarrollo turístico que está teniendo el departamento y que buscamos que, por supuesto, que tengamos esas vías de cuarta generación. La ANI informó que tras la adjudicación de la concesión corta Zipaquirapalenque a finales de 2013, ya se trabaja en la atención de 41 puntos críticos sobre la vía y avanza la estructuración de la concesión 4G definitiva entre Bogotá y Cúcuta. Bueno, las demás concesiones están en una etapa de estructuración. En el mes de septiembre de este año se deben entregar los estudios definitivos en factibilidad y estaremos iniciando los procesos contractuales iniciando el 2015. Se espera que en abril próximo se dé inicio a la apertura de la licitación de la doble calzada Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta y en octubre de 2015 se adjudique. Incluirá construcción de variantes en Barbosa, Socorro y San Gil. En esta misma reunión se anunció que este jueves 27 de marzo se pondrán al servicio las obras de la primera fase de ampliación del aeropuerto Palo Negro de Lebrija. Con nuevas inversiones que se ejecutarán, se buscará la certificación internacional. Tras conocerse la inversión de 60 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional para la segunda fase de la ampliación del aeropuerto Palo Negro, en abril próximo iniciará la estructuración de la licitación pública para darle continuidad a la modernización del terminal aéreo. Para iniciar los procesos de aprobación en el Ministerio de Hacienda e iniciar el proceso de licitación de las nuevas obras. Pero es una excelente noticia, no solo estamos recibiendo un aeropuerto excelente este mes, sino que ya tenemos los recursos para la siguiente ola de expansión. Luego de la entrega de estas obras que corresponden a la primera fase del aeropuerto Palo Negro, iniciará el proceso que permitirá abrir la licitación en septiembre próximo e iniciar las obras de la segunda fase en enero del próximo año. Las obras de modernización se suman a la intervención de la pista del aeropuerto, ya contratada por la Aeronáutica Civil, por 23 mil millones de pesos. Esto es una noticia porque realmente ya en esas condiciones, con una terminal adecuada y una, la parte que llaman aire, que es la pista certificada, vamos a tener un real aeropuerto internacional. Se espera que con la modernización del aeropuerto Palo Negro, la terminal obtenga la certificación por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional como uno de los cuatro aeropuertos internacionales que tendrá Colombia en 2016. El estadio Alfonso López de Bucaramanga no tiene riesgo de colapsar si tuviera un lleno total en sus graderías, conceptó un estudio de sismoresistencia a este escenario. Sin embargo, será una juez la que determine si puede o no abrirse todas las tribunas. El estudio presentado por la firma Unión de Consultores de Santander ratificó que pese a no representar un peligro para el público, el estadio requiere la intervención de 20 puntos de la estructura con obras que demandarían una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos para ajustarse a las normas. La normativa sismoresistente del país ha cambiado y debemos ajustarnos ahora que hay un estudio que dice que se debe hacer para ajustarse, pues yo creo que lo más conveniente es acatar los resultados del estudio. En su última visita al estadio Alfonso López, el gobernador Richard Aguilar aseguró que la administración departamental cuenta con 30 mil millones de pesos para invertir en el escenario, los cuales financiarían las obras de reforzamiento estructural, las obras en las piscinas olímpicas, el Coliseo Vicente Díaz Romero y el mantenimiento de obras. Manifestarles y reiterarles que el interés del gobierno departamental es que el estadio se habilite, que el estadio continúe al servicio de la comunidad, de los espectadores y por supuesto de los hinchas. Este martes se entregarán los estudios de sismoresistencia al Juzgado Primero de Descongestión Municipal de Bucaramanga para decidir si levanta la restricción que desde julio del año pasado limitó a mil el número de espectadores que pueden ingresar al estadio Alfonso López. Estamos en Santander en serio el gobierno de la gente. Ya regresamos. Con 150 nuevos policías aumenta presencia de autoridades en barrios del área metropolitana de Bucaramanga y 200 más llegarán en agosto al resto de Santander. En abril próximo reiniciarían construcción de los tramos en doble calzada pendientes en el norte de Bucaramanga. Avanza conciliación entre la Agencia Nacional de Infraestructura y ZMB para destrabar la concesión. Señor comerciante, queremos que sea pieza clave de la cadena de lacra. Licores adulterados de Colombia. Registro antisanitario. Porque cada vez que vende una de nuestras botellas usted expone a su consumidor a una bebida alcohólica altamente peligrosa para la salud. Así que recuerde que comprando a un precio más bajo de lo normal a distribuidores sospechosos Usted nos ayuda a hacer cada día ¡Más veces! Este es un problema serio que entre todos podemos acabar. ¡Bien! En su más reciente visita a Santander el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón oficializó las llegadas además uniformados a la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Los policías fortalecerán el programa de cuadrante seguro en barrios de Florida Blanca, Girón y Pie de Cuesta. Son 150 nuevos patrulleros los que iniciaron su trabajo esta semana para fortalecer la acción de la Policía Mebuc en la lucha contra la delincuencia común en el área metropolitana principalmente en las zonas residenciales. En buena hora han llegado hoy 150 policías, jóvenes muchas gracias, pero están con un compromiso muy grande, hay que trabajar por la seguridad y ustedes son los primeros, los primeros a los que los ciudadanos van a voltear a mirar a la hora que tengan un problema. Durante la presentación oficial de este nuevo pie de fuerza, el gobernador Richard Aguilar destacó el apoyo del Gobierno Nacional en materia de seguridad y aseguró que esta labor policial debe complementarse con la participación activa de la comunidad para cerrarle el paso al delito. Que la seguridad es igual a la solidaridad sin uniforme y que ustedes son un soldado, un policía sin uniforme. Hay que denunciar, no hay que ser temerosos y hay que contribuir al desarrollo de nuestra región, de nuestro departamento. Los jóvenes patrulleros, en su mayoría graduados recientemente de la Escuela de Vélez, reforzarán la presencia de la Policía en los barrios mediante la estrategia Cuadrante Seguro. Que comprometeremos toda nuestra capacidad moral y física al servicio de lograr cada día mejores condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. El ministro de Defensa aseguró que en abril próximo llegarán 20 agentes especializados en inteligencia y policía judicial y en agosto aumentará el pie de fuerza del Departamento de Policía de Santander con 200 uniformados más. Para las provincias de Guarentina, Comunera Vélez, Carario Poni y García Rovira. La ANE aseguró que ya vislumbre una salida para culminar las obras pendientes de la concesión ZMV y por otra parte Girón y Piedecuesta modificarán sus POT para incluir el trazado del anillo vial externo. Estas y otras informaciones en el siguiente recorrido por el área metropolitana de Bucaramanga. En abril próximo reiniciarían los trabajos de ampliación de los tramos 5, 6 y 7 de la concesión ZMV en el norte de Bucaramanga, una vez se pronuncie el Tribunal de Arbitramiento constituido en la conciliación con la Agencia Nacional de Infraestructura en la que medio la Procuraduría. Ese fue el cronograma que se acordó. Entonces tan pronto tengamos una aprobación del tribunal, que esperamos sea muy pronto, tendríamos 14 meses de obra para terminar las obras. De los 17 kilómetros de doble calzada que corresponden a los tramos 5, 6 y 7, solo se han construido seis. La Agencia Nacional de Infraestructura y la Gobernación de Santander solicitaron a los alcaldes de Girón y Piedecuesta incluir en sus planes de ordenamiento territorial el trazado del anillo vial externo que unirá a estos dos municipios y que se construirá mediante alianza público-privada prevista en el contrato plan de Santander. Esta obra de 28 kilómetros haría parte de la concesión 4G Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó y su construcción permitirá desviar el tráfico de vehículos pesados que ingresan a la capital santandereana, evitando su paso por las cabeceras urbanas de Piedecuesta, Florida Blanca y Girón. Con la adquisición del 73% de los terrenos que se requieren para la ampliación de la autopista Bucaramanga-Florida Blanca, la alcaldía avanza en la gestión predial que terminaría en abril próximo y dará inicio a la licitación por parte de la Gobernación de Santander. Esperamos concluir en un mes y esperamos que ese proceso licitatorio también en un mes se le anuncie a la ciudad. La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga invierten 153 mil millones de pesos en este proyecto que busca descongestionar el tráfico de vehículos en este sector de la autopista. En las próximas semanas se iniciarán las obras de adecuación de la cancha municipal de Piedecuesta tras el contrato adjudicado por la Gobernación de Santander a la Unión Temporal de Piedecuesta 2014 por 1.363 millones de pesos. Construcción de camerinos, toda la parte del cerramiento pertinente, arreglo de drenajes y demás de la cancha, parqueadero, techos, cubiertas. La obra tendrá un plazo de seis meses en su ejecución e incluirá construcción de cubierta lateral e instalación de nuevo sistema de iluminación. La Gobernación de Santander avanza en la recertificación de sus procesos de gestión de calidad ante el Icontec para garantizar el mejoramiento continuo de la administración departamental. Porque siempre en este tipo de sistemas y de modelos, pues la idea es que mejoremos y que el sistema que se soporta en el ciclo de la calidad, planear, hacer, verificar y actuar, pues es un sistema que se soporta la mejora continua. Han sido buenos desde que se mantiene la certificación, es porque han cumplido con los requisitos para mantener el certificado. La certificación de calidad, otorgada por el Icontec, tiene una vigencia de dos años. Estamos en Santander en serio el gobierno de la gente. Ya volvemos. Yo soy capaz de pedirle perdón a quien ofendí entre tanta violencia. De gritos de combate a cantos de paz. Así dio un vuelco a su vida Pedro Casadiegos, un desmovilizado que desde Santander le canta la reintegración. Tú eres la conciencia de tu licencia. Si tu cédula termina en tres, renueva tu licencia del primero al 31 de marzo. Más información en... No lo dejes para última hora. Ya sabes, renueva tu licencia por la seguridad vial. Tú eres la conciencia de tu licencia. Renuévala por la seguridad vial. Ministerio de Transporte. Con la ejecución de un exitoso programa para repoblar bovinos en 36 municipios de Santander, la gobernación apoya la tecnificación de la pequeña ganadería en las provincias. Productores reciben acompañamiento técnico en la búsqueda de una mejor calidad del ganado doble propósito que se produce en la región. Con la entrega de estos kits de insaminación artificial y embriones con mejoramiento genético, avanza el programa de repoblamiento bovino que brinda asistencia técnica a pequeños ganaderos de Santander para aumentar la producción de carne y leche en el departamento. Herramientas que se le están entregando el día de hoy al pequeño productor que ya estás capacitado para que inicie la producción de su ganadería y en un año podamos ya tener las primeras crías para mostrarle al departamento. La inversión total asciende a 1.566 millones de pesos con un aporte de 866 millones de pesos de la gobernación, 500 millones de la Universidad Cooperativa de Colombia y 200 millones de pesos de los municipios. Mejorar nuestro ganado, cada uno hacernos a unas semillitas de eso para nosotros seguirlas cultivando, para ir mejorando los animalitos que nosotros tenemos. El programa de repoblamiento bovino en su primera fase apoyará la inseminación de 1.440 resas en 36 municipios, beneficiando a 720 productores de las provincias Comunera, García Rovira y Guarantina. Estamos hablando de un proyecto de 20 usuarios por municipio. De igual forma, entregarles a cada municipio dos embriones sexados implantados en unas receptoras que los municipios cada uno nos dará. Cada una de las familias beneficiadas con este programa recibirá también 300 kilos de pasto de corte para garantizar la base nutricional de sus animales. Vamos a ver un recorrido por las ocho provincias de Santander para conocer por qué el ministro de Defensa insiste en que este es el departamento más seguro del país y cuáles fueron los municipios de Santander que mejor indicador tuvieron en su desempeño integral. Según el más reciente indicador de desempeño integral de los municipios presentado por el DNP de la vigencia de 2012, los 87 municipios de Santander registraron un promedio de 64,19 puntos sobre 100, superior al promedio nacional. El municipio de Socorro se ubica como el mejor de Santander en este ranking que mide el desempeño integral, ubicándose en el puesto 66 entre 1.101 municipios del país. Por Santander continúan en este ranking los municipios de San Joaquín, Aguada, Zapatoca, Florida Blanca, Piedecuesta, Vélez, Chima, Contratación y Málaga. En reunión con la directora regional del Oriente del INPEC, Mayor Mirian Aide Vargas, el gobernador Richard Aguilar se comprometió a apoyar su ministro de agua en la cárcel de Berlín, en Socorro, que afronta escasez del líquido. Estamos tratando un tema álgido que es la situación del acueducto en el Socorro, tenemos alrededor de 500 internos y por la época de verano no contamos con un acueducto adecuado. La gobernación de Santander enviará un carro tanque para surtir agua a la penitenciaría y hará un diagnóstico de la situación de hacinamiento en Berlín con la Secretaría de Salud del Departamento. A mediados de abril próximo se pondría en servicio el Acoparque Nacional de Chicamocha, que está a la espera de la llegada al país de los atractivos hidráulicos, se conoció tras la inspección de las obras que hizo el gobernador Richard Aguilar. También visitó el ecoparque Cerro del Santísimo en Florida Blanca, cuya entrega está prevista para finales de este año. El montaje del monumento de 33 metros de altura se daría en julio próximo. Las obras del teleférico, las cabinas vienen ya importándose, están llegando para el mes de julio y empieza el proceso de instalación hasta el mes de diciembre. Hidro Sogamoso, considerada la obra del siglo en Santander, ya supera el 94% de avance y su puesta en funcionamiento está prevista para finales de septiembre e inicios de octubre próximo. Con este dibujo resultó ganadora Mayerle Alexandra Ballesteros de Villanueva en el concurso de pintura, el lago es un derecho, protegerla es tu responsabilidad, liderado por el Ministerio de Ambiente y la CAS en la que participaron 1971 niños de 24 municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Las mejores cinco pinturas fueron seleccionadas y escogidas previamente por un grupo de pintores reconocidos a nivel nacional e internacional y la que sea ganadora será expuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en una obra a nivel nacional. La ganadora recibió un computador portátil y los finalistas de los municipios de Bolívar, Málaga y San Gil recibieron tablets y una bicicleta. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, destacó que Santander presenta los mejores indicadores de seguridad en el país y ratificó el respaldo del Gobierno Nacional para mantener este territorio como el más seguro de Colombia. Hoy, Santander prácticamente es un territorio casi en posconflicto, casi en posvictoria. El índice de criminalidad del delito se ha reducido en un 31%, el homicidio presentó una reducción del 12%, el hurto a personas se redujo en un 24%, el hurto a automotores se redujo en un 50%. Afianzando su compromiso con la reintegración, Pedro Casadiegos compuso la canción Soy Capaz. Este cesarense músico desde hace más de 14 años optó por dejar atrás las armas y el conflicto armado y hoy nos muestra su nueva producción en Pro de la Paz. Yo quiero cantarle a Colombia, yo quiero cantarle a la Paz, yo quiero cantarle a Colombia, yo quiero cantarle a la Paz. Pues la violencia no es el camino más indicado para caminar, por culpa de ella hoy los campesinos no cultivan la tierra, sufren en la ciudad. Por culpa de ella hoy los campesinos no cultivan la tierra, sufren en la ciudad. Soy Capaz. Este es el tema que compuso Pedro Casadiegos y que hoy canta para narrar el giro que ha dado su vida en los últimos ocho años, una historia similar a la de 622 desmovilizados que hay en Santander. Cuando aún no cumplía su mayoría de edad, dejó atrás sus amigos, su familia y el vallenato en Pailitas, Cesar, para extraviarse en los laberintos de la violencia durante un par de años. En 2006 corrigió su rumbo y ahora es promotor de la Agencia Colombiana para la Reintegración y Estudiante de Derecho en Bucaramanga. Uno de los retos más grandes era volver a ser parte de la sociedad como tal, y entonces me preguntaban mucho cuál va a ser su estrategia y usted cómo lo ha logrado, porque para más de uno siempre ha sido más complicado. Para mí la estrategia más grande ha sido la música, la música traspasa fronteras, toca corazones, llega a las personas. Hoy Pedro se ha convertido en un ejemplo para la institución que promueve la reintegración social en Santander. Acá en Santander contamos con 622 personas activas en el proceso de reintegración, personas que actualmente asisten al colegio, personas que actualmente asisten a su ruta de formación para el trabajo, que algunos de ellos ya tienen negocios productivos. Han recibido apoyo económico y educativo y atención psicosocial y en salud, experiencia que pone a Santander como el departamento líder en el proceso de desmovilización con un 89% de excombatientes enganchados laboralmente, según lo confirmó el alto consejero para la reintegración, Alejandro Eder. Además de reencontrarse con el vallenato tras su desmovilización, Pedro descubrió como su socio musical a Sebastián López el acordeonero. Me parece más importante que cantarle a una mujer o al despecho porque es algo de nuestro país, es algo hacer historia. El mensaje va más allá de lo musical, es la invitación a conocer cómo ha sido este tránsito en las vidas de los excombatientes. Es también poder superar ese nivel de vulnerabilidad y estigmatización en que se encuentra la población en proceso de reintegración. Si algún día fuimos grandes en la guerra en Colombia, hoy día seremos gigantes en la paz. Esta composición musical será presentada oficialmente a inicios de abril en Bogotá ante el alto consejero para la reintegración, Alejandro Eder. Usted también es protagonista en el desarrollo de su municipio y de su departamento, porque estamos en Santander en serio el gobierno de la gente. Véanos en YouTube y síguenos en las redes sociales en Facebook y Twitter. Usted también podrá ver la retransmisión de este programa en los canales comunitarios de Santander. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche en la Televisión Regional del Oriente.